¡Feliz semana hermosos! ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, espero que estéis de lujo y espero que tengáis también mucha hambre porque me voy a poner a cocinar en breve, brevísimo. Hice un vídeo como este yo creo que hace un año o varios meses largos y me dijisteis que os había venido súper súper bien para varias cosas. Una, para llevaros comida al trabajo en plan tupper, que siempre son los mismos, siempre son aburridos y que os había dado como ideas para llevar algo diferente al trabajo y poder comer allí. Y dos, cuando llegabais por la tarde noche a casa y no sabíais qué hacer de cenar o estabais muy cansados como para poneros a cocinar y sacabais de la nevera o habíais previamente sacado del congelador a la nevera cositas de ese mini batch cooking y de este mini batch cooking espero que también porque realmente estas recetas son súper fáciles, llevan un poco de tiempo y lo que nos falta siempre es tiempo. La facilidad es un más pero el tiempo es algo que no tenemos y que yo creo que con esto lo vamos a resolver un poquito y con el vídeo aquel que os digo. Creo que me van a dar tiempo a hacer dos preparaciones porque es por la tarde y no me va a dar tiempo porque quiero dejar la mitad de la tarde para, bueno, y si me muestra la billeta, mascarilla, unas, bueno, ese tipo de cosas. Así que creo que voy a dejar una para mañana y voy a hacer dos ahora pero lo normal sería que lo hiciera todo en una misma tarde. Eso sería lo normal para no tener que cocinar en los siguientes días o tener que combinar estos platos o estas preparaciones como más principales o más contundentes con una ensalada, una crema, una guarnición, cosas sencillas, incluso con un embutido o con una, no sé, una tabla de quesos, de patés, bueno, ese tipo de cosas que podemos completar con las que podemos completar este tipo de platos pero que no requieren ninguna preparación. Así que nada, yo me caigo ya, me pongo el mandí y me acompañáis porque comenzamos. ¡Gracias! Música En mi opinión agregar a esta receta una amiga de pan de alta calidad empapada en una leche también de muy buena calidad es lo más importante para conseguir una jugosidad óptima como resultado final. Añado la amiga a la carne, en mi caso exclusivamente de ternera, no me gusta mezclar otros tipos de carne y añado el ajo muy picadito, el perejil también picadito, la nuez moscada, un huevo y los salpimentos a mi gusto. Lo mezclo todo muy muy bien, muy mezcladito y así de fácil comienzo a hacer ya las bolas. Confieso que me gustan grandecitas, no gigantes, pero sí que tengan un tamaño hermoso. Antes de pasarlas a la sartén para freír, las enharino una a una y cuando el aceite está bastante calentito, que eso es importante, las sumerjo en él a fuego medio-alto. Música Y simplemente las marco por todos sus costados, derecha, izquierda, arriba y abajo, poco a poco, las voy dejando de un minutito en un minutito. Música Y cuando ya las veo algo doraditas, las saco todas. Música Y ahora viene una de esas partes muy importantes para que la salsa final quede absolutamente irreverente. Voy a aprovechar ese aceite que me ha sobrado, impregnado del sabor de la carne, y añado el agua y el caldo, junto a un par de cucharaditas de harina para espesar la salsa. Música Una vez tengo ligada la salsa, ya solo tengo que añadir las albóndigas que estaban marcadas, que estaban reservadas, y las dejo en cocción a fuego medio-bajo unos 15-20 minutos, depende un poco del tamaño. A mí como me gustan grandecitas, las dejo un poco más de tiempo, pero si os gustan más pequeñitas, pues las tendréis que dejar menos tiempo. Habitualmente las consumo en cinco días, que es lo que soportan en nevera, en buen estado, y si no, pues las congelo y las voy consumiendo la semana que viene, la siguiente, o cuando me venga bien. Música 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 Lo primero primerísimo que hago en esta receta, siempre antes de ponerme a preparar nada más, es macerar el pollo. Los daditos de pollo con curry y con salsa de soja. Música Y lo dejo embebiéndose, lo dejo macerando mientras hago el preparado del resto de ingredientes, principalmente de las hortalizas, de las verduras, rayo el brócoli para que me quede ese cuscús falso, esas bolitas, me deshago siempre del tallo, solo me quedo con las bolitas chiquititas, y parto, troceo, tanto las zanahorias como la manzana, en cuadritos, más o menos pequeños, relativamente pequeños digo, porque es un tamaño pequeño, pero no deja de ser el mismo tamaño que suelen tener las verduras que nos podemos encontrar en un cuscús clásico. Música Música La cebolla es lo que hago siempre lo último, porque como me hace llorar, al final no veo nada. También preparo la ralladura de naranja, de media cáscara de naranja, que es la que me ha sobrado del zumo de naranja de esta mañana, del desayuno. Pongo una sartén con aceite al fuego y empiezo a sofreír las verduras en orden. Primero añado la cebolla, la sofrío 3-4 minutos, luego añado la zanahoria, lo mismo, añado la manzana, y en cuarto lugar añado las pasas, en este orden, para que se hagan bien los ingredientes, pero queden más o menos al dente. Así que nunca que se pasen, a mí no me gusta la textura muy pasada. A continuación añado la ralladura de naranja, envuelvo todo bien para que se tome de todos los sabores, y por último añado el pollo ya macerado. Música Y finalmente añado el couscous falso de brócoli. También lo rehogo, pero no demasiado tiempo, me gusta que quede una vez más, como os decía antes, al dente. Y más o menos con estas cantidades de ingredientes tendréis como para cuatro primeros platos, más o menos. Música Música Tenéis que prometerme que vais a probar este postre sí o sí, y que me vais a dejar abajo en comentarios vuestra opinión, en este vídeo o en cualquier otro. Lo primero que hago es añadir los huevos, sigo con la leche condensada, que por cierto se me hace la boca agua, mientras edito el vídeo, viendo como caen esas potitas de leche, añado también el queso crema y la leche. En mi caso es leche semidesnatada, pero podéis utilizar cualquier tipo de leche. Música En ese recipiente que vais a elegir para hornear todo esto, vais a poner un fondo de cualquier sirope, caramelo que os guste, en mi caso es sirope de arce, que me flipa, y encima de él vais a colocar la mezclita que hemos hecho. Se tapa todo con papel de albal y se lleva al horno precalentado a 180 grados durante una hora, hora y media, depende un poco de cada horno, del tipo de recipiente... La comprobación más eficaz es introducir un palillo que salga seco y en ese momento el flan ya estará hecho. Adoro, adoro tomarlo acompañado de mermelada de naranja amarga. Me encanta cómo empastan esos dos sabores, cómo se matizan el dulce, ese acabado de la leche condensada, con el amargor de la naranja, me gusta muchísimo esa combinación de sabores. Así que nada, yo me quedo aquí, mis hermosos, voy a dar cuenta de este postre, me despido de vosotros, espero que tengáis la semana más maravillosa del mundo y ya sabéis que yo siempre os enviaré el beso más grande, más enorme y más gigante, como siempre, para todos. ¡Gracias! ¡Muah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!